¿Qué onda banda? ¿Qué rollo banda? ¿Qué onda banda? ¿Qué rollo 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 banda? Bienvenidos a un nuevo video de Camarate Folla ¿Qué rollo banda? Pues terminamos el año Se viene un 2023 ¿Qué les digo? Pues este año fue para mí muy chido la verdad Pues empecé a grabar videos Que para mí todo esto empezó como un pasatiempo O un relajo Solo lo hacía para divertirme Pero me di cuenta que en verdad me gusta Y pues Pues miren Grabando mi último video del año Pues que les cuento Este año fue muy Un poco turbio Conocí personas nuevas Conocí personas malas Personas que solo se dedicaron a hablar mal de mí Y pues aprendes de todo Tanto como amigos que en verdad son amigos Y amigos que no hablan a tus espaldas Conocí muchos amigos con los que grabo Tengo un amigo de buen corazón El bus Terma Genaro Yair Yair es el que se avienta las miniaturas Y pues nada Este año para mí Me abrió muchas cosas Dejé muchas cosas atrás Y muchas cosas Muchas cosas para ya no recordarlas También He aprendido a Soltar Tanto cosas malas Como buenas Pues nada Solo quiero que Un día En el futuro Vea este video Y diga Wey este fue mi primer video De fin de año Mi primer video del canal Casi llegamos a 3 mil suscriptores No se logró Pero pues El intento se hizo Y pues nada Estoy muy agradecido Hay personas que me apoyan de todo corazón Que me quieren y me aman Por lo que soy Y pues Que chido La verdad Le voy a seguir echando ganas Este año que se viene Van a salir muchos más videos Espero Espero Una nueva meta para mí Y pues Me voy a enfocar más en el canal Este año llegamos a 50 mil en TikTok Casi 8 mil Para cerrar el año en Facebook Casi 2 mil 800 en YouTube Y pues En Instagram Nos quedamos como Casi 2.50 2.30 Más o menos Pero pues no importa El intento se hizo Y pues nada Pues nada Este Estoy agradecido Muchas gracias por ver mis videos Si es que los ven Si no pues No hay pedo Solo lo hago Para mí Pero también es un buen pasapero Para mí Pues Les tengo mucho que decir Solamente les voy a dejar videos Que mis amigos me enviaron Para Agradecerme O darme una inspiración Para el próximo año Gracias si estás viendo esto Que pases un feliz año nuevo Y que este año que venga Haga muchas cosas Pues Nada Gracias Por siempre estar ahí Atrás de mí Apoyándome Gracias Por siempre ver mis videos Y decirme Ah pues haz esto Haz el otro Y pues Nada Cuídense mucho Cámara Forania Se despide Y les dejo los clips De mis amigos Hermano Cámara Forania Hola ¿Cómo estás? Yo soy Gerardo Un gusto Y un placer Estar este año contigo Compartir algunos videos Y te deseo lo mejor Este año que viene Y que la rompas Carnal Buen contenido Excelente Yo sé que el esfuerzo Que le echas es mucho Y espero que muchos Lo aprecien Un fuerte abrazo Hermano Donde estés Estoy aquí en la calle Hermano Al lado De un puente de basura Cámara Forania ¿Qué onda? Soy Yair Case Y pues hoy te deseo Un año bien chido Ya que el 2022 La rompiste Tuviste un crecimiento Súper chingón Espero que este año 2023 Sea mucho mejor De lo mejor Para ti carnal Así que tener más seguidores Y pues Chingón Ey que rollo cámara te fue Espero que te encuentres bien Espero que te la estás pasando chingón La neta te la rifaste Este año haciendo videos No sales mucho Sientes videos Pero te la rifaste Haciendo videos cabrón Le espero que este año Que viene La sigas rompiendo Así que te mando Buenas vibras Y creciste como querías Así que tú puedes Así que Nos vemos Hasta luego Se me cuidan Se lo lavan Bueno para los que no están viendo Se lo lavan Porque El año que viene Se tienen que lavar Para que no huela feo Feliz año Diego A mi 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 Se me cuidan de los que no están viendo Pero Y Me cuidan de los que no están viendo Así que No 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 Gracias.